Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a estar trabajando con el dibujo de una oruga. Déjenles platico un poco más de este insecto mientras lo dibujan. Este insecto es... algunas especies de él son las que posteriormente se transforman en mariposas. Llegan a tener hasta 13 partes de su cuerpo, que vendrían siendo estas bolitas que estamos dibujando. Y cada bolita puede tener un par de patitas. Entonces lo que vamos a hacer es dibujarlo tratando de ir de círculo más grande al más pequeño para la colita. Y después les vamos a agregar un poquito de sombras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!